¿Qué es la Universidad de Iberoamericana? La Universidad de Iberoamericana de Iberoamericana de Iberoamericana de Iberoamericana. Que les ha sido transmitida de padres a hijos, de generación en generación. Piensen por un momento en la diversidad de fiestas asociadas al devenir de su historia. A la fusión de los prismas que su cultura ofrece a las comunidades en que se insertan. Danza, gastronomía, música, vestimenta, oralidad. Modos peculiares de ser, hacer y decir, de vivir, de aportar a esa visión universal que comparten en todas partes donde hay exponentes de la gran comunidad futura. Hace cuatro semanas, aquí en la Universidad de Iberoamericana, celebramos la conferencia internacional las universidades de la Compañera de Jesús hacia la transformación del mundo. Tuvimos representantes de 47 universidades de todo el globo terrestre. Dos ideas, recuerdo, de manera puntual. Primero, por la circunstancia de la sociedad en la que atendemos y que parece que estamos en un mundo roto. Las universidades, particularmente las de este punto de inspiración y previsión jesuítica, deberíamos estar trabajando por la reconstrucción y por aportar lo incluyente en igualdad de condiciones para todas las personas. Y segundo, urge desde el ámbito de las humanidades volver a poner en el centro a la persona humana. Tienen una palabra maravillosa que es Shalom. Construyan la paz a donde quiera que vayan, en donde quiera que estén. Provoquen, persuaden, inviten, estimulen que quienes por privilegio caminamos junto a ustedes, hagamos vida con mayúscula esta palabra, esta gran palabra Shalom. Son depositarios de una tradición de paz, están obligados a construirla todos los días. Muchas gracias, les deseo éxito. Llamamos al podio a la señora Yaza Chávez, presidente del tribunal israelita. Tribunal israelita es el brazo de la comunidad judía de México, responsable de trabajar con la academia, medios de comunicación y otras religiones, así como el combate al cientificismo en México. Es por eso que las jornadas culturales son muy importantes para la comunidad judía de México y en el ámbito universitario es el espacio en el que se gestan las nuevas ideas y se cimienta en México en el futuro. Es el marco ideal para la transmisión de valores que promueven vínculos de comunicación entre los distintos sectores de la sociedad. Es en esta línea que se diseñaron las jornadas judaicas con el objeto de compartir información que permita comprender el deber histórico de la comunidad judía en nuestro país, así como las tradiciones y costumbres de judaísmo. A nombre del tribunal israelita y la Federación Mexicana de Pobres Judíos, agradezco profundamente a la Universidad Iberoamericana y a la doctora Laura Camila Ramírez, coordinadora del programa de cultura judaica, su hospitalidad y el gran apoyo que nos ha brindado para la realización de este evento. A todos los presentes, los invito a participar en las distintas actividades que promueven estos días. Llamamos al fondo a la maestra de la FME, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Jóvenes Judíos. FME, o la Federación Mexicana de Jóvenes Judíos, es una organización para las que representa a los jóvenes judíos de nuestro país. Uno de nuestros principales objetivos es propiciar el intercambio de ideas y fomentar el diálogo interreligioso en base al respeto mutuo. Es por eso que el proyecto de jornadas judaicas es tan valioso para nosotros. Este evento es posible gracias a la colaboración entre FME y tribunas israelitas, quien ha sido un socio estratégico desde hace algunos años. Nosotros en conjunto buscamos que las jornadas judaicas sea un evento nutrido de conferencias, talleres, paneles y actividades culturales, para que los asistentes puedan conocer más sobre los judíos, sobre el judaísmo y sobre Israel. En esta ocasión, fue iniciativa de la misma Universidad Iberoamericana, a través de la doctora Laura Camila Ramírez, coordinadora del programa de cultura cubaica, que se acercaron a nosotros a invitarnos a realizar este evento en conjunto. No podríamos estar más agradecidos con la Universidad Iberoamericana y con la doctora Camila, quien, actuando con profundo interés, nos brindó todas las facilidades para el desarrollo del medio. El programa, que abarca dos días de jornada, está muy variable, tanto en formato como en contenido. El programa fue cuidadosamente creado con la ayuda de docentes y alumnos de la Universidad Iberoamericana, para asegurarnos que fuera de interés y relevancia para toda la comunidad académica. Tendremos la participación del excelentísimo embajador israelí en México, Dona Camila, que nos hablará del modelo empresarial y tecnológico en Israel, como un país con héroes de extractos. También podremos aprender del testimonio de una sobreviviente del holocausto, la señora Paul Stern, que nos relatará su vida en Rumanía antes y durante la Segunda Guerra Mundial. También contaremos con la participación del doctor Daniel Feinstein y el ingeniero Mauricio Lourke, que nos responderán cualquier duda relacionada con los judíos y con el judaísmo en México. Asimismo, tendremos la oportunidad de vivir en el taller del maestro Mojamín Lamiado, presidente de Cadena, que nos platicará sobre las eróicas labores que realizó Cadena en México tras los judíos de septiembre de 2017. Por último, conoceremos una historia poco relatada del holocausto con el documental Paraíso Náufres, donde tendremos un panel con los productores Aaron y Esther Cohen, de Stephanie Curián, y los comentarios de la doctora Yael Simba. Todo este programa académico se complementa con un programa cultural, en el que ofrecemos una muestra de ricudín, o danza folclórica israelí, una muestra gastronómica de Palapel, la cual es la comida típica en Israel, y estantes informativos para promover detalles académicos a las universidades en Israel. Por último, quiero agradecer a todas las personas que conformaron el comité de este evento, a la doctora Camila, coordinadora del programa de cultura judaica, a la licenciada René Dayan, directora del Tribunal Israelita, la licenciada Paula Sachal, coordinadora de información del Tribunal Israelita, e Itán Capuano y Arturo Corichú, quienes son miembros del comité académico de PINED. Espero que disfruten las jornadas judaicas. Y finalmente ya vamos al podio en representación del Departamento de Historia, a la doctora Laura Camila Ramírez Monilla, coordinadora del programa de cultura judaica. Un saludo particular en nombre del Departamento de Historia de la Universidad y el programa de cultura judaica, que desde hace 18 años surge como un enlace y un facilitador entre la academia y el mundo judío, que inevitablemente es cada vez más presente en esta universidad, no sólo por sus estudiantes, sus maestros, sus investigadores, sino por el quehacer mismo de la institución como promotora del diálogo intercultural y el respeto a la libertad de juntos, además de un interés profundo por el estudio de un otro diverso, cambiante, complejo. Los vasos que se han ido consolidando con las instituciones académicas de Israel y las posibilidades reales, tiempos como los actuales, que se fortalecen en dichas naciones diferentes áreas del conocimiento, que se cruzan las experiencias formativas y las científicas del evero con el mundo judaico. Se trata este programa de cultura judaica, un proyecto que a largo aliento pretende la investigación académica con la divulgación, promueve el intercambio académico y facilita el conocimiento mutuo y las relaciones. Hoy buscamos un programa que desde la base académica procura enlaces interdepartamentales dentro del evero como interinstitucionales. Hacemos sin papel en la importancia de estudiar el mundo judío y sus complejidades desde la historia, la filosofía, la ciencia política, las relaciones internacionales, la teología, la lengua, así como la experiencia tecnológica que hoy tiene Israel, la seminería, la economía, los negocios internacionales. Nuestro quehacer es académico, un académico que desde la persona, la humanidad crítica, la realidad, construye, propone y decide. Agradecemos a todos su presencia hoy en este auditorio y su presencia mañana también en el auditorio en la curia. Agradecemos por supuesto a la Federación de Jóvenes Judíos, adelante por toda la iniciativa y toda la participación en la organización de estas jornadas. Por supuesto al Fumio Israelito por siempre convocar a la Universidad Interamericana en esta actividad que ya tiene una historia y que ya tiene unos antecedentes en nuestra casa. Bienvenidos sean todos, gracias a ustedes por acompañarnos y estamos ya por inauguradas las jornadas jurídicas de Vivero 2018. Gracias por habernos acompañado.